Daruma-san-ga... ¡Coronda! ¡Giré! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Muy buenas a todos, somos Rotin y Síncope y hoy os traemos una película especial Sí, una película diferente Se trata de una película basada en un manga pero que es la película, bueno, va aparte Kamisama no Kutori ¿Vale? ¿Qué significa? Como Dios quiera Vale El director ya ha hablado aquí millones de veces Takeshi Mike Nos gusta bastante Mucho ¿Y de qué tratará? Bueno, pues el argumento es muy sencillo Trata de un instituto en el que una clase de estudiantes de bachiller pues de repente se ven atrapados en clase por un juego maléfico Exactamente El juego maléfico, el primero que nos encontraremos será el 1-2-3 escondite inglés Eso, chocolate inglés que también en algún sitio creo que se llama así Exactamente Bueno, la peli no es, vale, juegos infantiles exactamente No, son juegos infantiles por un toquecito gore Battle Royale Solo puede sobrevivir uno Empezaremos con esto, el escondite inglés en el que si te mueves te explota la cabeza Hay que llegar al Daruma Ya os pondré una pequeña imagen Y tocarlo Entonces ganas ese juego Pero ¿Dónde está el problema? Pues que hay más juegos preparados Claro, hay más juegos, hay más clases en ese instituto Entonces, bueno, pues se supone que cada clase tiene un juego y el que gana, pues pasa al siguiente nivel que es el siguiente juego con los ganadores del resto de juegos Así hasta que esos ganadores de todos los institutos de Japón se encontrarán en otro macrojuego y así hasta que solo queda uno de entre todos los elegidos y así hasta que todos los juegos son muy divertidos Hay otro juego que es como una especie Es un gato gigante al que, bueno, en principio no saben muy bien qué tienen que hacer y al final van descubriendo que lo que tienen que hacer es como ponerle una especie de collar o algo así Exacto, ponerle el cascabel, ponerle el cascabel al gato Los juegos son juegos tradicionales japoneses son juegos para nosotros de una forma pero en Japón, pues, utilizan su cultura para introducirla en estos juegos infantiles Te encontraremos el manekineko que es este del gato cascabel Encontraremos Kokeiji que trata de un oso que te intenta engañar Eso está muy guay ese juego porque ahí es donde ves un poquito los personajes como van, los típicos personajes adolescentes pues hay uno que es el más rebelde otro más inocentón hay una chica, es uno que está enamorado de uno otro de otro Bueno, en eso sí que encontraremos las típicas cosas pero bueno, tampoco molestas es una película divertida Y no os voy a contar los demás juegos porque he seguido encontrando La verdad es que la película es muy divertida está muy bien hecha muy original Es gore también porque tenemos este gore exagerado a bolgotones, ¿no? Estos chorrotones de sangre que salen del brazo Bueno, ese gore malo que... Pero está bien hecho O sea, es gore malo pero con efectos especiales exactamente como está hecho a posta y esta gente sabe hacer estas cosas a película y hace efectos especiales muy buenos Tiene su sentido, tiene su argumento Sí, 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 sí Está bastante bien Así que os dejamos hoy con esta bizarrada Y... Daruma-san Daruma... Daruma-san... Oh, qué verdad Lo vais a pasar teta con esta peli Sí Dejadnos en los comentarios Bueno, como de siempre la valoración de la película que os ha parecido os ha gustado, nos ha gustado Y... Venga, algún juego Vuestros juegos infantiles un poco... Una versión macabra Versión macabra de vuestros juegos infantiles El que sea, da igual ¿Por qué no? Macabra o más bizarra o más friki o más diferente Versión diferente Y darle a like si os ha gustado Dislike si nos gusta porque aquí aceptamos todas las críticas Campadita para seguirnos en los siguientes vídeos Y suscribiros si no lo estáis Gracias, Síncope Y nos vemos en la próxima ¡Aguro! Sergio Un beso ¡Te No há ¡Gacar situation Pocanta Bú Lo que sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!